y que pasa crack bienvenidos y bienvenidos a este nuevo vídeo soy gamercrack y hoy estamos en la serie hardcore llamada raboids esta cabeza de wither yo la conseguí matando a un wither que se me sube que se me sube que se me sube que se me sube se me sube hombre qué pasó qué pasó venga porque estoy aquí porque quería conseguir aunque sea una cabecita de wither pero pensé que gracia la mente sólo fue una pero bueno vayamos al grono y matemos a este ghost vale una suelta de experiencia que igual me estoy jugando demasiado pero no mejor no hardcore serie que no me gusta no me gusta cuando es hardcore no me la juego tanto así que bueno regresemos a nuestro mundo o universo y hoy que vamos a hacer chan 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 vamos a ir al ente pero como así si guato esto estamos zona peregrada el cual ya no sé por donde estoy y aquí hay entorcha iluminado iluminando no me vayas a empujar muerto muerto chaval el cual chaval chaval tonto 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 hombre qué pasó muerte siguiente 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 listo tomamos listo no veo nada muérete 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 listo me dio lag amigos que el cual ni me gusta el lag que el cual no se por donde voy y no veo nada ahora mi casita iluminada ahí bonita chiquitita chiquitita pero bueno hombre que paso aparecen aldean zombies que me provoca hoy ir a buscar una aldea pero no se cual en fin y esto y hoy miren mi ejército de lobos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 lobos 6 más 7 como así que 7 si solo veo 6 7 amigos que solo veo 6 7 6 7 7 6 eh hombre por favor cuando yo digo que son esperen por lo que ven esta puerta y esta otra muñon que yo no se porque esta desacomodada y esta otra muñon que yo no se porque esta desacomodada pero bueno porque las dos se abren bueno y oh chaval y gentil le voy a mostrar un una nueva esta que miren ya coloqué mas cofres Que ya están más organizaditos A ver, tengo ¿Listo? En fin Me lo he hecho Yo no me acuerdo Yo nunca saco cosas de creativo Pero de pronto mi primo se entró Y me enterro a esto Así que Desperdiciarlo no se puede Listo Listo A ir a buscar Dime Enderman Sin tu enderpeg Yo sigo Dime Enderman Y aún más cuando llueve Uy, se arbolotan Y que se arbolotan Porque se arbolotan Tu casa Tu casa Esa experiencia Chavarra que yo no encuentro Ningún Enderman Que yo no me gusta A ver Miren, para que no me diferencien No, yo no soy un estilo Venga a ver Ahora yo creo que es una diferencia Por acá Por acá Por acá Necesito encontrar una aldea o villa ¿Cómo voy a hacer ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Mire esto Estalla 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 No tengo No tengo No tengo No tengo El cuerpo Podría Quitar Algunas de acá Estalla Abre ¿Qué es esto? ¿Está Está 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 Estíquita 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 Mejor Mejor mucho mejor etiqueta, etiqueta bien торcha no veo el cuadro aquí no hay nada no veo nada toca y a ver, toca esto aquí no hay nada a ver bueno me lo estoy jugando mucho hacia oscuras, pero bueno voy a seguir buscando esta agua que esto que es pescaditos y esto que aquí se ve como mascaradito pescadito hombre no veo nada y aquí hay oro y no veo nada ser fin oye hombre, hombre, hombre que me está atacando y esto no me ataquéis no me ataquéis hombre chaval que me están atacando imposible que resista listo muerto y le echemos esto esto no me sirve esto es esto o sea esto es una mina de pescaditos que se ve no me ataquí no me voy yo hombre oh 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 Hombre Bueno amigos Aquí acabo la serie Ya que morí Y pues Regenerar si podía Pero Esto es una serie hardcore Así que pues Amigos Hasta aquí llegó la serie Y acuérdense lo que le dije Cada episodio puede ser Un nuevo episodio Y un último episodio Espero que no me digan en los comentarios Si era eso No, ahora acabo la serie por tu culpa No amigos Estamos Nos quedes furrazando Que no es para hacer eso Bueno, al fin Hasta que se acabo la serie amigos Darle like Deja tu comentario Y Que también Chaval Y para ser más amarrada Derrota Miren Sin nada Sin nada Solo Yo Conterra a todos A ver Y del cual me la voy a jugar Como 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 me la voy a jugar Miren ¿Cuál me la estaría jugando? Pero bueno Que se vienen todos Que se vienen todos Chaval 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 Adiós Bueno Ahora si Adiós amigos Y Espero que Me Perdonen Pero Así es la vida A veces Se confía uno Y al otro día Muere Voy a ver Si Los cerditos Están aún enojados Aunque Y bueno Episodio No voy a ver Y veamos Un Bênis Bueno amigos Hasta que Dejo Y Nos vemos En el Próximo Vídeo Porque Episodios Ya no van a ver Amigos Se acabó la serie Espero que me perdonen De cariño Adiós ¿Cómo Pude Morir? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir A comer Y una vez Pasado Está mejor Gracias A el Profesor Mario Y al Superpoder Que se Hacen En el Próximo De Los Altos Y Nos 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 Que muerte tan boba, tenía que morir así, aunque ya por un enderman, pero por acerrojar a un pinche pescadito, no, porque tenía que encontrar un compañero, si ellos, en serio. Es que como pude morir así, de esa manera, por favor. Sí, estudiábamos mucho, pero la verdadera experiencia universitaria era hacer jugadas en el campo de juego. ¿Quién decías de jugadas? El deporte más profundo que existe. ¡Rendor! ¡Ay! ¡Dabito! ¡Ay! ¿Cómo es el deporte? Así es, Freddy. Es el deporte. Y cambiamos el juego. Nos llamaban los cuatro jugadores. Bienvenido, man. Es como si no hubiera pasado el tiempo, se ven muy bien. Nos sentimos bien. Tengo dos rodillas nuevas. Tengo una cadera nueva, ¿no? ¿Puedes hacer pureza, salchichas, Max? ¡Bendito dos mis dientes! ¡Ay, mal! ¡Ay! No has cambiado, pero los dientes, los dientes, pero ganas el juego. Y no olvidemos recordar a nuestro temerario líder, el entrenador, y nunca debió retirarse. ¡Ay! 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 ¡Ay!